La vida contiene al sueño. Están hechos del mismo tejido. Tienen su distancia minuciosa con lo real. Algo está perdido. Algo no está en su lugar. Los sueños trazan helicoides. La vida contiene al sueño. La vida contiene al sueño. La vida contiene al sueño. Sobre las muellas indelebles. La vida contiene al sueño. La vida contiene al sueño. La vida contiene al sueño. Su pulso y entonación. La vida contiene al sueño. 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 La vida contiene al sueño.